Bendiciones en su provisión. Salmo 132 13 18. La primera parte de este capítulo recoge la decisión de David de edificar un lugar donde Dios pudiera habitar en medio del pueblo de Israel. Aunque reconocía que en realidad ningún lugar podía contener a Dios, entendía también la necesidad de que su presencia permaneciera para siempre en Israel a fin de asegurar el triunfo del pueblo. Los versículos 13 y 14 afirman que Dios escogió a Sion o Jerusalén como el lugar donde edificar su casa y determinó que allí establecería su trono para siempre. Los versículos 14 a 16 muestran cómo se relaciona a Dios con el lugar donde él habita como gobernante. Lo bendice en abundancia hasta las necesidades de los pobres serán saciadas. Los representantes de Dios revelan fielmente al pueblo el camino de la salvación de Dios. Entonces los fieles habitantes de la ciudad viven en medio de la paz y el gozo. Esto describe la relación que Dios ha establecido con su iglesia y con todos los creyentes en ella. Dios ha prometido satisfacer en abundancia todas sus necesidades y no dejarlo ni abandonarlo nunca. Es un gran privilegio y una responsabilidad el que usted tiene como cristiano. El pacto especial de Dios con el rey David se repite en los versículos 17 y 18. La palabra traducida como poder en el versículo 17 significa literalmente cuerno. Este es usado de manera simbólica en la Biblia para representar el poder y la autoridad de un gobernante. Aquí se refiere a la promesa divina de que siempre habría un descendiente de David en el trono de Israel. Esta promesa encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Dios prometió avergonzar a todos los enemigos de Jesucristo exaltando su nombre por encima de todos los demás. ¿De qué maneras ha provisto Dios a favor de usted?